El viaje que se tenía previsto para el fin de semana recién pasado de la comisión encabezada por la Primera Dama de la Nación a los sitios donde están detenidos los menores en Estados Unidos fue suspendido hasta este miércoles, ya que las autoridades estadounidenses no habían concedido los permisos correspondientes. La idea era poder salir hoy o mañana, pero entendemos que está pendiente todavía la autorización de recibir a través de la Cancillería. En el momento que eso ocurra, de inmediato, este equipo saldrá a hacer la diligencia del caso para poder verificar allá en el sitio que nuestros niños estén atendidos debidamente. El interés superior del niño debe ser el punto de partida y también el objetivo final de esta cruzada, de esta misión. La reunión sostenida con el vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos se enfocó en frenar una deportación de estos menores luego de un exhaustivo análisis de cada caso para prevalecer la unificación familiar. Honduras tuvo oportunidad entonces de dejar sentada su posición, como lo ha expresado el señor presidente, de que cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que tomemos con respecto a los niños migrantes no acompañados debe estar basado en el interés superior del niño. Entre tanto, ya se han girado las invitaciones a organizaciones y entidades nacionales e internacionales que tratan el tema de la niñez para participar en el gran diálogo de la defensa de los menores. Ya se ha girado invitación a organismos internacionales, organismos especializados y algunos organismos a nivel internacional de sociedad civil para participar a mediados de julio en esta convocatoria que Honduras estaría haciendo en función de esta crisis humanitaria. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Moisés de León, Alejandro Machado.